Lo que dejó este fin de semana con la cantidad de chilenos que pasaron por nuestra provincia. A mí me llama la atención, Ricardo, porque hay algunas informaciones que hablan de 5.000 y otros de 20.000, digamos. Claro, pero de 5.000 que ingresaron vía terrestre hasta el viernes. Claro. Hasta el viernes. Claro. El sábado seguramente hubo... Ya vamos a tener el informe que nos envía habitualmente la gente de Gendarmería Nacional. El sábado también hubo mucho ingreso por el paso fronterizo. A eso sumá a Leornela los vuelos. Claro. Hay mucha conectividad aérea entre Chile y Argentina últimamente. Ok. Y además vamos a tener a Gabriela Testa hablando aquí en el piso de Bondea Argentina para ver qué dejó este fin de semana. Pero con motivo de las fechas patrias chilenas, el 18 de septiembre es el Día de la Independencia Nacional de ese país. Y el 19 el Día de las Glorias del Ejército. Como se trata de los feriados inamóviles, miles de chilenos eligieron nuestra provincia para venir a descansar, pasar unos días. Y obviamente con el cambio favorable para ellos... Se tiran toda la semana por acá. Claro, aprovecharon y se hicieron también unas compras, ¿no? Y bonito festejo que se estamos viendo en la Plaza de Chile. Exactamente. Y ahora son ellos los visitantes chilenos los que tienen que soportar las largas colas en la frontera. Sí. Y desde el ente Mendoza Turismo indicaron que la ocupación promedio en el Gran Mendoza va a ser al fin de los cinco días, que bien mencionabas vos recién, como mínimo del 85%. Porque los hoteles cinco estrellas habían alcanzado un nivel de reservas del 90% y los tres estrellas del 95%, por lo menos en la zona del Gran Mendoza. Muchos eligen, por ejemplo, el Valle de Duco también. Exacto. Bienvenidos a nuestros vecinos y los va a acompañar un buen tiempo durante prácticamente toda su estadía en esta bella provincia. ¿Qué es lo que más buscaron? Bueno, gastronomía, vinculadas al turismo del vino, la oferta cultural, la recreación nocturna, los casinos, las termas. Y otra tendencia es lo referente a los tratamientos estéticos y la peluquería. Se vienen a teñir acá. Se vienen a hacer las mechas. Qué lindo, ¿eh? Hubo mucho turismo en cuanto a cirugías plásticas. No. Lo vi, lo vi, lo vi en una red social de una clínica de cirugías plásticas. ¿En serio? Y vinieron muchos a hacerse nuevos. Y claro, porque con el dólar así, con el cambio que recontra favoritas, es nuevo. Salís con la nariz hecha. Y la cola acá en la nube. Ahora hay que tener cuidado, tampoco cambiarse mucho porque salís por la frontera. Y no te reconoce. No te reconoce en el pasaporte. No es el mismo. No es el mismo. Y decís, no, pero así, un toquecito con botox y está nuevo. No, más. Todo eso, otra persona directamente. Bueno, bienvenidos. Y que lo disfruten, ¿no? Que lo disfruten, por supuesto. Ellos que pueden. No, hoy seguramente la mayoría de los que han viajado vienen ya con un presupuesto destinado a una semana. Hostelería, gastronomía, compras varias porque la verdad es que la diferencia cambiaria para ellos hoy les favorece enormemente. Y que lo disfruten, enormemente.